Hoy vamos a hablar sobre el tema de Yishuva Da'at, lo que quiere decir estabilidad mental. La persona tiene que controlarse, vivir tranquilo en la vida, tanto en su mente y tanto en su alma. La persona debe vivir tranquilo con Yishuva Da'at, con estabilidad mental. No cualquier cosa que ya saca a la persona de quicio y ya no sabe la persona qué hacer y está la persona muy atarantada en la vida. La persona tiene que vivir tranquilo, sin estrés. Muchas veces en la vida lo que pasa es que la persona a veces está tranquila y puede vivir de una manera mejor y la persona se mete al estrés. Voy a dar un ejemplo. Contaron sobre un carretero. Había un carretero, el más famoso de la ciudad. Llevaba años en sus carretas. Transportaba a la gente. Hoy en día, ¿qué serían los Ubers? Transportaba familias de acá para allá en su carreta, precioso. En una ocasión llegó un jovencito con su carreta, un principiante, y le dijo al carretero, la verdad, quisiera yo también chambear en esto, está bueno. Hay manera, le dijo, mira, la verdad es un trabajo difícil, no es tan fácil, pero si quieres te puedo hacer un examen, un pequeño examen. Yo tengo mucha experiencia y ya, si lo pasas, con mucho gusto te voy a meter aquí a la chamba, como dice, ¿no? La primera pregunta le dijo, mira, tú vas a empezar, vas a venir con tu carreta, vas a subir una familia, padre, madre, sus hijos, todos los vas a subir a la carreta, los vas a llevar de lado a lado. ¿Qué va a pasar si en el camino de repente te atoraste? De repente se hundió la carreta en el lodo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Ya subiste los belices, todas las maletas de todos, están todas en la misma carreta. ¿Qué vas a hacer en ese momento si te llega a pasar? Esta fue la pregunta primera del examen. ¿Qué vas a hacer? Pues la verdad, lo primero que voy a hacer es bajar a todos los que están de la carreta. Al papá, a la mamá, a todos que se bajen para que ya no pese tanto y de esa manera, primero Dios, la voy a sacar la carreta. Ok. ¿Y qué pasa si con todo y todo, segunda pregunta, con todo y todo no puedes sacar la carreta? Sigue atorada en el lodo, ¿qué vas a hacer? Siguiente paso, contestó, voy a bajar todos los belices, todas las maletas, todo lo pesado, las voy a también sacar. ¿Sí? Y ya, esa vez la Tashem la voy a poder sacar. Le dijo, te tengo que notificar que no pasaste el examen. ¿Por qué? ¿Qué dije de mal? Le dije, le dijo así. Un buen carretero es aquel que no se mete al lodo. En hebreo dice, un buen carretero no se mete a los hoyos, los esquiva, sabe cómo manejar. O sea, el musar que aprendemos acá, el mensaje está claro. Muchas veces la persona se mete a situaciones que lo estresan a la persona. Una persona que quiere vivir tranquilo en la vida, vamos a ver en esta clase muchos métodos, muchas cosas que la misma persona se las provoca. Y por eso la persona vive con estrés. Entonces la persona muchas veces, si quiere vivir en paz, si quiere vivir tranquilo, lo más ideal es, no te metas a eso. Si te va a causar estrés, pues no te metas. No, una vez que ya te metiste, también vamos a hablar de eso. Una vez que ya se metió uno, ¿cómo salir? Es otra cosa. Pero lo mejor que hay que es, ni siquiera meterse. Es el primer punto que vamos a hablar hoy. A vos, Dios. Es un gusto saludarlos. Por supuesto, un antiestrés natural. ¿Quién es? La cara del Raúl Sanana. Nada más lo veo, me desestreso totalmente. La Torah restaura el alma, es un antiestrés natural. Ver a los hajamim, ver a los adikim, nos tranquilizan, nos relajan, sin lugar a dudas. Es una de las clases que la gente la tiene que oír. Hay mucha preocupación de mandar a los hijos, al terapia, al terapeuta, a los psicólogos, a los hijos, al marido, a la esposa. Tanta gente que va con el terapeuta porque está estresado, vive estresado, no saben cómo manejarse en la vida, en un mundo tan maravilloso y tan precioso. El primer punto que es trascendental, que estoy seguro que en este punto la gente va a vivir más tranquila, alejada de los terapeutas. Muchos problemas del ser humano comienzan por este punto trascendental. Dice David a Melech, ¿Quién es la persona que va a desear la vida? El que va a estar feliz en la vida. Oed yamim, ama la vida. Lirotov, ve todo bonito. Punto número uno, desea la vida. Ama cada día y día, se levanta y dice, oh, qué bonito, qué hermoso. Y todo lo ve, precioso. ¿Quién es esa persona? Dice la Torah. Nezor le shoneja merra, usfateja miraber mirma. No hables cosas negativas. No hables mal de los compañeros. No hables mal de las personas, de los compañeros, de las cosas. No hables el dinero, de los ríos, de la maravilla de la creación de Dios. No hables mal. La persona que habla negativo de las personas, de las cosas, se vuelve gente negativa. Davida Melech nos enseñó un concepto muy bonito. Si tú hablas la shonara, te la pasas hablando malas noticias, mal de las personas. Automáticamente, mashpia, tú te vuelves una persona negativa. Y una persona negativa, dice al revés, no desea la vida. Represiones, tristezas. No desea amanecer al siguiente día. No tiene sentido en su vida. Y no ve las cosas positivas, no ve las cosas bellas que Dios nos dio. Ve las cosas negativas del mundo. Uno de los puntos trascendentales. Todo lo que sea negativismo, no lo digas ni te apegues a la gente que sea negativa. Cuando los espías hablaron mal de la tierra de Israel, hablaron mal, fueron negativos, se contagió el pueblo de ese negativismo. Todos lloraron. Cuando sabes que hay gente que es negativa y dices, no pasa nada, voy a estar con él, se te pega lo negativo. Es un estrés tremendo. La persona negativa sufre un estrés continuo. Su vida no es vida. No tiene deseos de disfrutar la vida. De vivir la vida. No quiere pararse al día siguiente porque es negativo. Y se contagia. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes. Las noticias son un estrés tremendo. Son negativas. Venden la noticia negativa. La noticia positiva no la venden. Todo lo que son noticieros. Gente que dice groserías. Gente que siempre trae malos comentarios del prójimo. Esa gente que se queja. Aléjense de estas personas. Son personas que se estresan y estresan. Y no desean vivir. Y hay que saber un concepto muy importante. ¿Qué debo de hacer para no ser negativo? Yo soy negativo. Alguien puede decir, yo soy muy negativo. Veo todo negro. En una hoja blanca hay un puntito negro. Y le preguntas, ¿qué ves en la hoja? Un punto negro. En vez de decir, la hoja blanca. La Torá nos enseña. No veas las piedras del camino. Ve el paisaje. No veas tus dificultades pequeñas que tienes. Ve todas las bondades que tienes, que Dios te dio para ser feliz. Y el consejo más grande que da la Torá, la vida mele, es surmerraba aceto. ¿Quieres cambiar el chip y no necesitar terapeutas ni psicólogos? Deja de hablar negativo, de ver cosas negativas, de escuchar gente negativa. Aceto empieza al revés. Empieza a ver lo positivo del mundo. ¿Qué simpático es el Rabud Sonana? ¿Qué altura? ¿Qué prestancia? ¿Qué categoría? ¿Jajamoshe? ¿Qué tipazo? ¿Qué simpático es? ¿Qué pasión por la Torá? ¿Mi querido Carlos? ¿Qué sonrisa? ¿Qué humildad? ¿Mi querido Shimi? ¿Qué tipazo? Rabud Shakatán. Manuel. Busca lo positivo de las personas y vas a estar cambiando tu chip. El terapeuta va a ir contigo a que tú lo terapes. Unas ranitas, amiguitas, iban del camino y se cayeron dos ranitas a un pozo. Al final de cuentas, les empezaron a gritar más ranitas que llegaron. No salten, porque si saltan se van a cansar y se van a morir. Una ranita hizo caso, no saltó y ahí se quedó. Y la otra ranita saltaba más fuerte. No saltes, porque si saltas te vas a cansar y te vas a morir. Y saltaba más duro. No saltes, te vas a cansar y te vas a morir. Y saltaba más duro y saltó. Y salió del pozo. Y la otra ranita hizo caso y se quedó en el pozo. Llegaban todas las ranitas y le dijeron, Te dijimos que no saltes, porque te ibas a cansar y te ibas a morir. Se dieron cuenta todas las ranitas que esa ranita era sorda. Pensó la ranita que le están haciendo así. Tú puedes, eres una triunfadora. Sale, échale ganas. Eres una triunfadora. Y la ranita que escuchó a los negativos. No puedes salir, te vas a morir. Al final de cuentas, no pudo y se murió. El primer concepto para dar la palabra a mi hermano del alma es Si tú llegas y hablas de cosas negativas, es porque tú eres negativo. Tu reproche refleja tu defecto. Si te la pasas hablando mal de la gente, es porque tú adentro estás mal. Si hablas bien de la gente, es porque tú adentro estás bien. El primer concepto, saber que todo lo que es negativo, influye en un estrés tremendo. ¿Cómo te quitas ese estrés? Hablando de manera positiva. Sur me ra, pase todo. Las preocupaciones acaban con la persona. Lo que debemos de hacer es no preocuparnos, vivir tranquilos con el Unay en Hashem. ¿Qué quiere decir una preocupación de Agah? Se llama en hebreo. Una preocupación es que la persona tiene un miedo de cierta cosa que le vaya a pasar. Así dice Rashid. No le vaya a suceder algo. Son una especie de miedos, esas preocupaciones. ¿De qué te preocupas? Es una frase que decimos así muy bonito. Si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tiene, ocúpate, no te preocupes, solucionalo. Y si no tiene solución, entonces ¿de qué te preocupas? No tiene, hagas lo que hagas, no hay solución. Entonces tampoco te preocupes. Hay que vivir tranquilo. ¿Cuánto pesa un vaso de agua en la mano? ¿Cuánto pesa? ¿Alguien sabe? ¿200 gramos? Según el tiempo que lo sostengas. Si tú levantas un vaso de agua así, te pesa poquito, no te pesa tanto. A ver, quédate dos horas así. Vas a sentir el brazo ya los dolores, ¿sí o no? Hay muchas personas que tienen preocupaciones, tienen situaciones que pasaron, tuvieron algún problema con alguna persona. Y son de alguna manera inquietudes y son cosas negativas que uno tiene dentro. Y la persona tiene que aprender a soltarlos, quitárselos. No puedes toda la vida vivir con esas cosas. Va a mirar una persona, se divorció. Y vive toda su vida con lo mismo. Y está pensando todo lo que le pasó. Y ya, ya, ya te divorciaste, ya déjalo atrás. Como dice en lo pasado, pisado. Ya, deja las cosas atrás. Como la esposa de Lot, que se convirtió en sal, ¿saben? Por voltear atrás. El que se voltea para atrás, se convierte en sal. No voltees para atrás, sigue adelante. No te voltees. Sigue adelante, ya. Trata de olvidar las cosas. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿No? Es muy fácil hablar. Quítate las cosas. Pero cuando uno tiene algo que lo está preocupando, no es fácil quitárselo. Vamos a ver lo que dice aquí la Mishle. La Gemara en Yomá 75a, trae el Pazuk de Shlomo Améle Jemishle 12.25, que dice así. De Agave Levish Yashena. La preocupación que tiene la persona, debe de tirarla, quitarla, soltarla. Quítatela, ya. ¿Cómo le hacemos? Dice la Gemara, dos maneras. Primera, que es Yashena y esigena mi dato. Trata de cambiar de canal, ya. Hay gente que está en algo. Por más que le tratas de cambiar el canal, vuelve a regresar a lo mismo. Sigue con el mismo problema en su cabeza. No se lo quita. Trata de cambiar el canal. Y esigena mi dato. Quítalo. Habla de otra cosa y automáticamente la cabeza cambia. Así es. La persona no puede pensar dos cosas a la vez. Entonces, si piensas la otra cosa, ya. Lo que estás pensando, se te quita. Y esigena mi dato. Aparte de esto, sabemos, estudiamos, ¿te acuerdas? Que Hilela Jaquén tenía 80 alumnos. El más chico era Jonathan Ben-Uziel. ¿Te acuerdas? Apenas fue su aniversario de Jonathan Ben-Uziel. Está escrito sobre él que toda, cuando estudiaba Torah, cualquier pájaro, cualquier ave que pasaba por arriba de su cabeza, se quemaba. Se quemaba del fuego de su Torah. Le explicó ahora a Mijael Pérez algo muy bonito. Muchas personas, ¿qué simbolizan los pájaros? La gente tiene pajaritos en la cabeza, ¿no? ¿Qué son los pajaritos? Los pensamientos negativos. Dicen esto, tiene pajaritos. Su cabeza está muy atareada, muy preocupada. Tiene pajaritos. ¿Qué quiere decir que Jonathan Ben-Uziel, todo pájaro, todo ave que pasaba por arriba lo quemaba? Si le pasaba algún pensamiento negativo, lo quitaba rápido. Lo fulminaba, lo quemaba, lo quitaba. Ya, que no me moleste en mi Abodat Hashem, que no me moleste en mi servicio a Boreolam. Tengo que rezar, me está molestando. Lo quito, lo quemo, vámonos. Eso es de Hashem Amidato. Quitarse los pajaritos. Quitarse esos pensamientos de preocupación que te estresan tanto día a día. Segunda explicación dice, ¿qué es de Hashem Amidato? Cuando uno tiene una preocupación de Hashem Amidato, y exigena la Ajerim. Platícaselo a otro. Esto les puede quitar mucho los trabajos a los psicólogos. ¿Por qué es lo que hace un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? Escucharte. ¿Tú qué haces? Platicarle todo, todas tus broncas, tus problemas, se lo platicas a él. Eso es. Lo que dice Hashem Amidato. Exigena la Ajerim. Cuéntaselo a otro. Cuando uno tiene una inquietud, algo que lo está molestando, es muy bueno platicarlo, hablarlo con alguien, con tu amigo. Claro, no caigas en la zona, hay que tener cuidado, si no hablar de más. Pero platícalo con alguien, automáticamente la persona es un desahogue. De verdad, se calma la persona. Y exigena la Ajerim, cuéntaselo a otro. Es muy importante esos dos puntos. Otro punto muy bonito, dice la Gemara en Berajot 57b. Está precioso, dice Shelo Sha, Meshivim, Daato, Sheladam. Hay tres cosas que quitan las preocupaciones y las angustias de la persona. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el Marsha? ¿Qué quiere decir que quitan Meshivim? Restauran su mente, la dejan tranquilo. La mente es lo que dije al principio. Hay veces la persona tiene desequilibrio en su mente, está así, no sabe ni qué, no está calmado la persona. ¿Qué lo calman? Que esté lúcido en su mente, puede hacer lo que tiene que hacer, rezar como debe ser, estudiarlo como tiene que ser, tranquilo. Educación de sus hijos, tranquilo. ¿Cómo debe ser sin estar alterado en su mente? Tres cosas, están buenísimas. ¿Cuáles son? Col, cuando la persona escucha la voz, una voz. Rashi dice la voz de una mujer, como canta, aunque sabemos que no se debe escuchar, está prohibido escuchar la voz de alguien que no se puede escuchar, pero tu esposa, ¿sí? Tu esposa la puedes escuchar, cantar, la puedes escuchar, si escuchas a tu esposa cantar así bonito, ¿sí? Te tranquiliza, increíble, te tranquiliza. Así es. Aparte las mujeres tienen la voz más suavecita. La verdad, los hombres son un poco más la voz más gruesa. Las mujeres normalmente su voz calma, ¿ok? Es la primera. Col, Rashi dice eso, voz dulce de la mujer. Segunda dice Mar-E, ¿qué es Mar-E? La vista bonita. Un buen paisaje. ¿Por qué la gente se va de vacaciones a las playas? A los lugares tranquilos, de naturaleza. ¿Por qué? ¿Para qué se va la gente? ¿Que aquí no te puedes desestresar? En México, con el tráfico, con todo lo que hay. No, porque cuando la persona ve una vista bonita, los paisajes. Tú date cuenta una cosa. Vean qué prueba, ¿eh? Es lo mismo cuando vas manejando en la ciudad, que cuando vas manejando en la carretera. En la ciudad está uno tenso, está uno nervioso en el coche, te echaron el coche, esto, el tráfico, los claxons, está uno tenso. Vas en la carretera, ¿por qué estás relajado? Y a veces vas más rápido, con todo eso estás más relajado. ¿Por qué? Estás viendo paisajes, estás viendo arbolitos, estás viendo montañas. Los paisajes calman a la persona, es increíble. Como dice Yosef, los chivitos, los borreguitos, ¿sí? ¿Qué hacen los chivitos y los borreguitos cuando están llorando en el establo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el pastor para que ya se desestresen? Los saca a pastorear, al campo, con sus otros amiguitos. Que caminen tantito, se desespejan y dejan de llorar. Así las personas también tienen que ver bonitos paisajes. Y la tres, berrea, oler algo rico, el besamín, ¿sí? Cuando uno huele un aroma así, sabroso, también es aromaterapia, ¿sí? Una aromaterapia, la persona huele algo, una ruda, un perfume rico, así. Aquí Baruch Hashem, tenemos besamín, tenemos perfumes. Cuando te echas perfume, ¿cómo sientes? Entonces, se siente uno así rico, sabroso, de verdad, así, dijo. Entonces, muy importante. Por ejemplo, aquí, José me hizo el favor de reunirme varios aromas que son especiales para calmar a la persona. Aquí hay una lista, dice, la lavanda, las rosas, el vetiver, la bergamota. Yo no las conozco todas, pero existen. Camomila romana, las flores de naranja, incienso, sándalo, el yang, yilang. ¿Qué es esta? No sé cuál es. La naranja o flor de azar, el geranio. Oler algo rico, sabroso, calma a la persona. Entonces, hay que aplicarlo. Porque no podemos decir que no hay estrés. Vivimos con estrés. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Todo este tipo de cosas. Quitártelo, pláticalo con alguien cuando estés estresado. Huele algo sabroso. Ve un paisaje bonito. Escucha a tu esposa cantar, claro, a sola, ¿sí? Todas esas cosas, les dato a Hashem, van a lograr que estés tranquilo en tu vida. Pirkeavot, pereksheni, siete. Amén. Me encanta esta misna, es increíble. Marbe basar, marbe rimah. El Rambam dice que la persona coma el 75% de su capacidad. Aquellos que tienen sobrepeso, una de las causas, comen más de su capacidad. Y dice la Torah, el que come más de su capacidad, no el 75%, tres cuartos, dos terceras, no, dos terceras partes. Dejar una cuarta parte, tres cuartos, es como uno tiene que comer, 75%. No hasta que estés full. Y dice la Torah algo tremendo. El que aumenta en gordura, aumenta en gusanos. Dice aquí algo precioso, la Torah que dosha, el vinale haitim. Dice que sepas que una persona que come mucho, dice, Y esa persona que va a tener sobrepeso, va a aumentar en gusanos en su interior por el sobrepeso. El que come por gula, come, come, come sin freno, está satisfecho y sigue comiendo, se puede enfermar. Dice, le van a llegar diferentes enfermedades y una de ellas, cual va a ser también, que le van a llegar gusanos. Entonces, ¿quieres vivir sin doctores, sin estrés? El Rambam era muy claro. Dice, el que come de más, le llegan ciertas enfermedades a la persona. Y después, pues, obviamente que las enfermedades estresan. ¿Quieres vivir sin estrés? Entonces, mide tu alimento. ¿Es fácil? No. Está fácil. Dice, Marbene Hasim, Marbede Aga. El que aumenta en bienes, aumenta en preocupaciones. Muchas personas constantemente están pensando en adquirir más. Y más bienes. Y más casas, y más departamentos, y más edificios. Y más coches de colección. Dice, que sepas. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero si es de más, también vas a tener muchas preocupaciones. Porque una persona que tiene muchas casas, necesita pagar mucha luz, muchos gastos, muchos prediales. Es mucha preocupación, mucho personal el que lo hace. Yo tengo un buen amigo mío. Que tenía un yate. Y me decía a mí, la peor pesadilla que tengo en mi vida es el yate. Pero es estatus, los ricos. Dice, es mi pesadilla. Me lo dijo la mía. El mantenimiento es carísimo. Es una preocupación. Es un estrés pagar el mantenimiento. Me dice, cuando estamos en alta mar, son pleitos de toda la familia. Dice, no hay nada que hacer, no hay wifi, no hay nada que hacer, más que ver el mar. Son unos mareos que se llama Israel insoportables. Dice, entonces es una pesadilla. Aumentas en bienes, aumentas en preocupaciones. ¿Estás contando tu identidad? ¿Estás contando tu identidad? Me está pidiendo mi maestro, Rafa Hudsonana, el más grande de México. Pasé una luna de miel con mi esposa, muy bonita. Fuimos a unas playas mexicanas increíbles. Y de repente nos conocían unos americanos fantásticos. Y nos decían, Joseph and Miriam, we love you. You are the best. Los queremos, los amamos. Por favor, véngase con nosotros al yate. Tenemos un yate el mejor de todos los cabos. Mi esposa es muy jaladora. Le dije, mamita, vamos. Ahora, fuimos al yate. Créanmelo. Desde que me subí al yate, me agarraba de la silla. Un mareo con ganas de, con el respeto que merecen, con ganas de devolver el estómago. Un sufrimiento constante. Decía yo, Dios mío. Me agarraba a mi esposo y decía, Dios mío, qué pesadilla es esta. ¿Cómo la están pasando? Increíble. Está todo muy bonita. Muchas gracias. Después de que ya me regresan, ya estamos regresando. ¿Cuántas horas llevaba? Llevaba tres, cuatro horas. Ya no soportaba yo más. De repente, digo, Dios mío, ¿qué hacemos, Miriam? Y de repente, ¿qué pasa? Y se me ilumina la vista. Veo que ya está. Playa a la vista. Cuando veo la playa a la vista, le digo, thanks a lot. Muchas gracias por todo, señores. La pasamos increíble. Vámonos. Me he hecho un chapuzón y a nadar. Me podían comer los tiburones, pero dije, prefiero los tiburones en este yate. Fue un concepto increíble. Yates. Aumentas en bienes, aumentas en preocupaciones. Hice la Torah. Todo el dinero del mundo que la persona pueda tener. Yates, coches, dinero, terrenos. Dios, dice, todo el dinero del mundo no puede comprar la tranquilidad que te da la Torah, que dosa, la paz interna que puede tener una persona. La paz interna que uno tiene, no price. Tremendo. Entonces, una persona que tiene muchos bienes, que tiene relojes, que tiene relojes y joyas, está preocupado que no lo vayan a robar. Llegó de repente una persona muy importante, un presidente, y le mandó a Lagriche un reloj de oro precioso, con diamantes, increíble. Llegó este gran sabio Lagriche y le mandó un pergamino. Le dijo a este presidente, Óigame, yo le mandé un reloj que vale 100 mil dólares, y usted me mandó un pergamino, unos escritos. Le dijo Lagriche, Señor presidente, tiene usted que saber, que cuando usted me regaló ese reloj de diamantes, yo lo tengo que estar cuidando en cajas fuertes. Y tengo miedo que no me lo vayan a robar. Estoy nerviosísimo por esto que usted me regaló. Constantemente sufriendo y preocupado. Y yo a usted le regalé una mezuzah. La mezuzah lo protege a usted. Y lo que usted me dio a mí, yo estoy sufriendo de que no me lo vayan a robar. Entonces, si está, eso es aumentar en bienes. Me fui con mi esposa hace unos tiempos de, salimos dos, tres días de viaje, y le dije a mi esposa, ¿qué te parece si rentamos un Porsche? La gente dice un Porsche, yo nunca supe lo que es un Porsche. Vamos a rentar un Porsche, a ver qué opinas. Estaba el Porsche precioso en la agencia. Dos días Porsche, estaba en oferta Porsche. Órale. Me subo al Porsche. Digo, qué bonito, qué hermoso. Y de repente me empieza a oler la espalda. Ay, Dios mío, qué asientos. Y para salirme del Porsche, tenía que salirme casi, casi a rastras. Y cuando yo estaba manejándolo, el motor sonaba. Ya me oía la cabeza. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Créanmelo, hermanos míos. Quería cambiar el Porsche por un bochito, por un zurito. Dije, por favor. No cabía una maleta. Entonces, muchas veces la gente es show. Veanme, mi Porsche, mi yate, mis casas. Son preocupaciones. Aumentas en bienes, aumentas en preocupaciones. Dice la Torah. El que aumenta en mujeres, aumenta en brujería. Muchas mujeres, lo ha leído en el Ejem. La Torah dice que practican la brujería para que su hombre las quiera. Sabido que en Agatemaco hace mucha brujería, hay gente que se encarga de eso. Y aparte, el que aumenta en mujeres, también el que aumenta en gastos, en pleitos, en dineros tremendos, en dineros tremendos, en sirvientas. Entonces, una cosa, quieres vivir tranquilo, sin estrés, bájale a los bienes, bájale a las mujeres, estén una contenta. Y aquellos mujeriegos que tienen muchas mujeres, mejor una contenta y no muchas. El que aumenta en sirvientas, aumenta en inmoralidad. Hay gente que, si una casa es muy grande y tiene muchas casas, una casa aquí, allá y acuya, de campo y no campo, y aumenta en sirvientas, es un riesgo. Y por aumentar en sirvientas, después tiene la preocupación que muchas veces las mujeres quedan embarazadas, las mujeres no se casan, ni abortan, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, mejor cásate con una mujer y tenla contenta y feliz. Dice la Torah, esto la dije ya, aumentan mujeres, aumenta en inmoralidad, ya la dije. el que tiene muchos empleados, yo, muchos empleados, aumentan robos. Más gente tienes, es más difícil de controlar, más empleados, más difícil de controlar. Ementan robos, ¿y qué pasa? La preocupación, ya robaron, un abogado, otro abogado, ya lo metí a la cárcel, represalias, enojos, es un problema. Yo les digo una cosa, vemos que todas estas tabot, deseos de tener más empleados, más empresas, más coches. Hay una frase muy bonita, todo esto te genera estrés. Menos deseos materiales, más descanso. Esa frase apúntenla, menos deseos, más descanso. No hay que ir de viaje con toda la familia. Sí, pero acabas cansado, acabas estresado. ¿Vas a ir con la familia a un viaje? Vete con la familia a un viaje. Es bueno, a un lugar cercano, a un lugar que no te cueste el trabajo, que no hay tantas maletas, que no hay tanta carga, cuando uno sale de viaje es tanto estrés, que muchas veces, muchas veces, si te apagas en modo de que vas en el taxi, ya se peleó un niño con el otro, la mujer está de malas, es un estrés tremendo. Y yo, calma, como me dice mi rabo, Abut Sonana, el más grande de México, me dice, Yosef, yo me voy de viaje cuando todo se regresa. Cuando todo el mundo sale de viaje, de vacaciones, todo es caro, la gente está agresiva, los boletos de avión son lumbre, todo full. ¿Sabes qué? Es un estrés. Ya cuando te vas, cuando todo el mundo se fue, ya agarras el lugar para ti tranquilo y relajado. Me dice el jajam, Dichosos los que son felices en la casa de Dios y en su casa. Yo como dije, ¿cuáles son los momentos más hermosos de unas vacaciones? Cuando llegas al lugar, después de todo el estrés del trayecto, llegas, ¡ay, qué hermoso! ¿Y cuál es un momento más bonito? Cuando regresas a la casa, ¡ay, hogar, dulce hogar! Llegué a mi casita otra vez. Dice la Torah, todo eso ocasiona estrés, quítate el estrés. ¿Quieres quitarte el estrés? ¿Quieres aumentar en algo? Dice la Torah, El que aumenta en estudio de Torah, aumenta en calidad y en cantidad de vida. Te va a ir mejor, te va a ser más sabio, te vas a manejar muy bonito en la vida. Vas a tener una calidad y una cantidad de vida increíble. Ustedes que nos escuchen, lindos, cuando uno estudia palabras de Torah, se tranquiliza la persona. Traten de dormirse con las clases Raba Buzonana y Josep Chayo. Póngalas. Inmediatamente te tranquilizas y te quedas bien dormido. Y si uno pone televisión, se queda estresado y no puede dormir. Pruébenlo. Pongan una clase Raba Buzonana y Josep Chayo. Después de 10 minutos, están profundamente dormidos. Y las noticias te aceleran. Vas a decir, temblando con el corazón a tope. Y esta base, hermano. Marbe Yeshiva, Marbe Jochma. El que aumenta en estar sentados con hombres sabios, aumenta en sabiduría. Cada clase te hace más sabio. Ahí aumenta. Marbe Etzá, Marbe Tebuná. El que aumenta en consejos de sabios, va con sabios. Aumenta en entendimiento. Se hace más. Listo. Marbe Etzá, Marbe Shalom. El que aumenta en darle a los pobres, aumenta en que haya paz en la edad del mundo. Cuando hay un pobre y le dasse de acá, te voy a decir muchas gracias. Si llegas a un pobre y no le das, te puede dar un golpe. Te puede insultar. Puedes sacar una navajita. Por eso dice, el que aumenta en darle a los pobres, aumenta en tener paz. Y si no le das al pobre, el pobre le puede hacer a la persona paz, paz. Cuando tú vas a tener un buen hombre por ser tranquilo, por estar haciendo el ratón de Hashem, mira qué persona vive sin estrés, vive tranquilo, vive contento, tiene buen hombre. Y cuando tienes buen hombre, ¿a quién le conviene? Cuando la gente te ve sin estrés. Tú te metiste al estrés. Cuando la gente te ve sin estrés. Yadishu Echemeha, santificas el nombre de Dios. Mira qué personas, mira qué preciosos, mira cómo se comportan. Entonces yo les digo una cosa muy importante. El que adquiere Torah, adquiere ser feliz en los dos mundos. Please, hermosos, no se metan solitos a más estrés. Más negocios, más negocios. ¿Pero para qué vas a ir 120 años? ¿Cuántos años vas a vivir? Vive tranquilo. ¿De qué se va a llevar la persona? Nada más las buenas obras. Otra cosa increíble es, si ustedes se fijan en el mundo, Oreolan lo hizo de colores. Hay colores, no es todo blanco y negro. Me acuerdo antes de las fotos de antes, ¿no? Eran blanco y negro. Qué feo se veía. O sea, todo blanco y negro. No tenía chiste. Hasta que salió el colorido, el color en las fotos. Hay más vida. Los colores dan vida. Entonces, dice el Ramac. El Ramac es el Ramoshe Cordovero. El que escribió el libro Tomer de Burá. Es el Ram de... Del Arizal. El famoso Arizal, Ramoshe Cordovero. Escribió un libro que se llama Pardes Rimonim. Él tiene una sección ahí que se llama Sha'ara Gevanim. El portón de los colores. El que guste verlo, vale mucho la pena. Ahí habla sobre cada color y color, la influencia que le da al alma de la persona. Los colores no es nada más así. Por ejemplo, él dice sobre el color rojo. Si una persona entraría en una casa toda pintada de rojo. Las paredes rojas, el techo rojo, las luces rojas, todo rojo. Hay veces, y solo, sin estar con nadie, la persona sale de malas, explotando, así, así. Pero nadie te hizo enojar nada. El color rojo altera también, altera los negros. Por otro lado, también prende, ¿sí? Por eso las mujeres, digo, no es, no es, no es permitido que usen vestidos rojos, según la alhajá, ¿sí? Porque el rojo es un color llamativo. Atrae el ojo, atrae la atención. El rojo prende, es un color que prende también. ¿Las mujeres judías? Claro, mujeres judías. Yo vendo mucho rojo. Sí, sí, sí. Estoy hablando de las mujeres judías, claro, la Torah. Ortodoxas. Ortodoxas. También dice que las personas que tienen la presión baja, el ver el color rojo, sube la presión. Si necesitan subir, no te eches una Coca-Cola, un color rojo, te sube, te prende, te levanta. De verdad, está escrito todo eso, el color rojo es algo impresionante. Coca-Cola tiene rojo, es un símbolo. Ah, sí, también, sí. Claro, claro. El negro, ustedes saben que el negro, la Gemara dice que el negro, era un rojo, pero que fue golpeado. O sea, perdió su tonalidad de rojo y se hizo negro. Original, el rojo es, el negro era rojo. Entonces, también el color negro, el símbolo del color negro es como más oscuro. Dense cuenta, cuando una persona está en lugares oscuros, así, se puede deprimir más la persona, sí o no. ¿Cómo pintan ángeles negativos? ¿Cómo los pintan? ¿Cómo los pintan? De, de, o de rojo o de negro, sí o no. El color blanco es misericordia. Rahamim, beshalom, dice ahí. Es misericordia, simboliza. Persona que quiera traer a sí mismo misericordia, favores, cosas buenas, paz, blanco. No sé, yo sé, yo sé, Fabián se pone sus trajes blancos. De verdad, de verdad que te sientes una especie de rahamim de misericordia. No se llama rahamim, pero se llama, yo sé. Pero, de verdad, el color blanco, ¿por qué el Coen Gadol se vestía de blanco? Un símbolo, un símbolo también de expiación de los pecados, de pureza. Cada color tiene, simboliza algo. El color verde, vean esto está increíble, el color verde. Oye, usted vino de verde. Ah, no, miren, miren esos botones. Todos los colores de la camisa, rojo, verde, amarillo. Muy bien. El rojo ya hablamos, el verde. El amarillo. El amarillo ahorita lo vamos a tocar. El color verde, dice el ramac, que el color verde cura. Hay enfermos, en los hospitales, lo que sea, antes pintaban las paredes de blanco. Hoy en día ya se está estilando pintarlas de verde. Porque está comprobado que se curan más rápido los enfermos. El color verde es refuá, es curación. Gente que está deprimida, ¿sí? ¿A dónde los mandan? Vete a un bosque, a un jardín, como hablamos antes. Un paisaje, ve lo verde, lo bonito de las frutas verdes. Todo lo verdoso es curación. Es increíble este color verde. Aparte que es muy bueno, todas las verduras verdes, todo. Dense cuenta, las frutas, todas las frutas, de principio, fueron verdes. La manzana era verde, se hizo roja. El plátano era verde, se hizo amarillo. El jitomate era verde, se hizo rojo. Todas las frutas en su origen, del principio, eran verdes. El verde es un color espectacular. El color azul, dice el ramac, el color azul es un color que calma a la persona. Vean ustedes, el cielo, cuando está así precioso, sale azul, un cielo muy despejado azul. Lo ves así, cómo te sientes. Aparte que trae irachamay, trae temor a Bodeolam, el ver el cielo. ¿Sí? Pero el azul calma a las personas. Por eso ustedes vean, el azul, dense cuenta ustedes, toda la gente, ¿por qué se va de vacaciones? A las playas principalmente, a lugares donde hay paisajes. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué? Porque la gente vive en lugares estresados. ¿A dónde se van justo? ¿Dónde más se van? ¿Qué es lo que más lleno están? Las playas. ¿Qué hay en las playas? No hay nada de actividades. ¿Qué hay? Están nomás ahí, viendo el mar. Eso es lo que más calma a las personas. El mar azul, así lo ves todo azul. Lo verde. ¿Ves el cielo así despejado? Todo eso calma a la persona. ¿Qué quiere toda la gente en las vacaciones? Es estresarse. Entonces, esos lugares que hay bonitos colores, es increíble. Y hay un color que me faltó, el color amarillo. El color amarillo es increíble. El color amarillo es Yosef Chayo. ¿Qué es Yosef Chayo? Alegría. No me digan que cuando Yosef no viene con su corbata amarilla, no se alegra uno. Además, ver el color, a Yosef con el color, ¿no? Pero se alegra uno. El amarillo, inclusive dice el ramac, que nada más por imaginarse, una persona está triste, se empieza a imaginar el sol así, amarillo, cómo está todo. Nada más al imaginarse en este color, alegra a la persona. Con más razón si lo ves. Un día, ustedes, vean un día que sale todo nublado. ¿Cómo se siente uno, la verdad? Está todo lluvioso y nublado, y así, da hasta miedo, o sea, miren, acá de todo. No, truenos y así. Cuando sale así, entra, no, acaba de tronar, se cajó un guberto, vale, al lado. Cuando sale el sol, un día soleado, así sabroso, ¿cómo te sientes? Da hasta gusto, da hasta ganas de vivir, da ganas de pasear. Cuando sale el sol, ¿por qué? Es el color amarillo, alegre, y así cada color. La carita feliz. La carita feliz, ¿qué hacen? La carita feliz. ¿Qué color es? Amarillo. No sé por qué, a veces ponen unas enojadas, pero realmente la carita feliz, tu amarillo, la hacen amarilla, porque es el color que alegra a la persona. Para terminar, hay una frase muy bonita, en inglés se la voy a decir, y luego la voy a traducir. Cuando criticas a tus hijos, they don't stop loving you, they stop loving themselves. When you criticize your children, cuando criticas a tus hijos, they don't stop loving you, no te dejan de amar, un hijo ama a sus padres. They stop loving themselves, se dejan de amar ellos mismos. En una terapia muy conocida que se llama abrazo-beso-terapia, menos críticas y más besos y abrazos. Cuando un niño o un ser humano se encuentra con un bebé, un niñito, un jovencito, que está estresado en la mañana, en la tarde, en la noche, no quiere ir a la escuela, está llorando, mamá, yo no quiero ir. No lo critiques. Eres un flojo, no quieres ir a la escuela, ¿qué te pasa, burro? Mira, todos los demás es lo mismo. Agarra a ese niño, chiquito, bésalo y abrázalo, y le te amo, tranquilo, mi vida, te quiero muchísimo. Relájate, todos tenemos que ir a la escuela, para que salgas como Raúl, mucho nana, tienes que estudiar. Cuando llega la persona en la vida y abraza y besa a sus hijos, menos críticas y más amor, salen sin estrés los niños. Cuando un niño está llorando, está angustiado, te dice, estoy estresado. ¿Cómo le quitas el estrés? Beso, abrazo, terapia. Y ahí ves los papás al revés, los atacan más. Llegan los niños, a veces tan cargados, tienen que hacer tareas, los bulean en la clase, los molestan, están tensos. Y el papá lo estresa más. Yo les digo, nunca vi a un niño que un papá lo critique, lo ataque, que ese niño le cambió la cara o el humor o estaba más contento. Nunca lo vi. Al revés. Dice la Torah, a un niño, me dijo el doctor Betich, esta frase de educación a los hijos hace 20 años, me dejó marcado. Déjalo que haga lo que quiera mientras no le afecte física, mental y espiritualmente. No lo estreses. Mamá, puedo ir a jugar con mi amiguito al jardín. No, no, no puedes. No, no puedes. Le afecta física, mental o espiritualmente. No le afecta. ¿Por qué no puede? Déjalo que vaya al jardín y juegue a fútbol, que se destrese. Todo en la vida tiene que ser muy inteligente. Cuando él va a sembrar críticas, molestias, estrés, su hijo tiende a tener problemas que difícilmente el terapeuta lo puede arreglar. Yo soy pro de ir a la terapeuta, a un psicólogo, por supuesto, que sean terapeutas reconocidos como que hacen bien su trabajo y con temor de Dios y respeto a Dios. Yo soy pro, pero yo digo una cosa, antes de mandar a tu hijo a un terapeuta, que porque están estresados, obviamente, y necesitas estresarse, el niño, primero que vaya el papá. Porque el que está estresando al niño es el papá con sus ideas. Entonces piensa que un terapeuta al tercero le va a quitar el estrés. Puede ir a platicar, se va a sentir bien, se va a desestresar, pero todo el estrés del niño, el niño es una computadora que no tiene ninguna información. El papá le empieza a meter su información. Críticas, ataques, violencia, gritos. Llegó un momento que el papá lo mandó al terapeuta. Y lo mismo con la mujer. La Torah pregunta en maseje, en Sotá 20a, ¿qué es lo que más quiere la mujer en la vida? Más que el dinero. Un hombre que la quiera. Beso, abrazo, terapia. La mujer quiere casarse con un hombre que la quiera, que sea cariñoso, que la trate bonito, le quita el estrés también a la mujer. Dice el Stuyppeler, abrazos y besos es una mitzvá igual que la matzah de Pesach. Así como hay una mitzvá en Pesach de comer matzah, hay una mitzvá de abrazar y besar a los seres queridos. Y vean lo que dice como la persona da un masajito, acaricia a su gente querido, la besa, la abraza, te quiero, te amo, eres mi vida, a los niños, a la esposa, a los familiares. Dice, ayuda a aliviar el estrés, el amor lo puede todo. Dice, es tan efectivo ese contacto físico familiar que alibera la oxitocina y reduce el cortisol. Ayuda a bajar la presión arterial, el ritmo cardíaco y los síntomas físicos de estrés. Dice una cosa, los chimpancés, ¿cuándo se abrazan? Cuando están estresados, se tranquilizan. Resumen, para terminar, yo voy a decir los puntos que dije que me gustaron mucho. El primer punto, cambia el switch. Si eres negativo, te vas a cargar de estrés. Si te juntas con negativos, te cargas de estrés. Si oyes noticias, groseros, quejas, te cargas de estrés. ¡Fuera! ¿Quieres acabar con el estrés? El antistrés es ser positivo. Ve cosas bonitas, júntate con gente bonita, con gente positiva y mesdata se llevará, vas a acabar con ese estrés. Segundo punto que dije, ¿cuál fue? Que me gustó mucho, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Hablar, ¿no? Ese es el primero. Hablar positivo es el primer punto. Todo lo que es en la Mishnah, cuando tú aumentas en propiedades, aumentas en preocupaciones. Cuando aumentas en mujeres, aumentas en brujería. Cuando aumentas en sirvientas, aumentas en inmoralidad. Vale la pena que ustedes lo vuelvan a escuchar. Cuando aumentas en empleados, aumentas en robo. No aumentes de más. Tranquilo. Tranquilo, la vida es preciosa. ¿Por qué te metes tú solito a estrés? No te metas a estrés. No lo necesitas. Y lo último que dijimos, abrazo, besoterapia. En vez de criticar a los niños, de atacar a los niños, de molestar a la esposa cuando está estresada, abraza, besa, di palabras bonitas y besoterapia y baraj vamos a vivir un mundo precioso con cero estrés. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Cuándo una persona está estresada?